El pasado 9 de abril se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad por las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. En Sonzón, un gran número de personas están registradas como víctimas de los diferentes grupos armados. Con una eucaristía en la Catedral y el reconocimiento a los líderes de las víctimas en el municipio y los procesos de reconciliación, se conmemoró este día en Sonzón. Para mí y sé que para muchas personas en mi municipio la importancia de este día es grandísima. Por eso cada una de las personas que hacemos parte de estos eventos lo hacemos con mucho respeto y con mucho amor. Porque es reconocer, es reconocer y dar a conocerle a todas las personas que no fueron víctimas del conflicto armado, de que algo muy grave sucedió en nuestro municipio, ya que nosotros hemos participado y hemos hecho parte y hemos aportado también para esta paz y reconciliación que venimos trabajando desde que se aprobó la ley de víctimas, desde la ley 1448 del año 2011. Y ahorita a partir del año 2016 que se firman los acuerdos en La Habana, también tenemos muchas esperanzas y muchas ilusiones de que vamos a buscar una paz estable y duradera. Un poco lo decíamos en la expresión conmemorar, yo pienso que no es celebrar, porque celebrar es casi como una fiesta, pienso yo desde mi concepción. En cambio conmemorar es recordar siempre, es meternelo en nuestra mente permanentemente y además de eso hacerlo público. Y hacerlo público para que todo el mundo sepa el dolor que sufrieron todas las personas y que esta es una acción que tiene que seguir dándose en la cotidianidad, en la vida cotidiana. Dignificar la vida significa que todas las organizaciones sociales de víctimas comunitarias puedan de alguna manera entender que su dinámica tiene que ir hacia buscar cómo transformar la sociedad y mejorar y crear condiciones para dignificar la vida de todos los ciudadanos. Las diferentes asociaciones y grupos de víctimas hicieron presencia en la conmemoración de su día y en donde se resaltó la importancia de que en estos territorios no se repita la violencia. Entonces con víctimas, con sobrevivientes, con la alcaldía municipal, la personería, la mesa de víctimas, el enlace de víctimas, con ciudadanía, las provísames, el colectivo de memoria, personas e instituciones que nos juntamos para unidos lograr que este día fuera visibilizado y así poder sensibilizar a comunidad. Es de resaltar el trabajo tan bonito que hoy se hizo entre la personería, el enlace, las provísames, el costurero de la memoria y la mesa de víctimas. Tenemos dentro del plan de desarrollo hacer un espacio para las víctimas. Estamos trabajando ya al tema de los materiales. También contarles que ya presentamos un proyecto donde hoy está la personería municipal. Al lado izquierdo tenemos la sala de homenaje a la prensa. Ese espacio lo vamos a unir para dejar un espacio para el tema netamente de víctimas. Que no nos estamos olvidando de ellos, que antes es resaltar esa linda labor por parte de hoy de toda la mesa de víctimas que ellos realizan y que cuentan con todo el apoyo de la administración municipal. Gracias.